Pero para otras informaciones, hemos estado en la colonia 21 de abril. Importantes saturaciones operativas por parte de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas en este sector. Rápidamente, su vocero, Reinaldo Irías, nos brinda detalles. Buenos días. Muy buenos días a todos los televidentes y sobre todo a las personas que están en cabina. Decirle que la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, en marco de las operaciones de Fusina y sobre todo esta operación de escudo regional de Ángulo Norte que se ha puesto en marcha a nivel nacional, se han realizado diferentes allanamientos en el municipio de Comayagua y la vía de San Antonio con la intención de desmantelar o desarticular todas estas redes de narcomenudeo o de venta y distribución de droga en estos municipios antes mencionados. Hasta el momento todavía siguen las acciones. Solamente a lo que va a esta hora del día reportamos la captura de una persona para investigación. En los próximos minutos o horas tendrán más detalles sobre esta captura y las que podrían darse en el transcurso del día. Aparte de la Colonia 21 de Abril, ¿en qué otros sectores hay presencia? También en el municipio de la vía de San Antonio y en otros sectores del municipio de Comayagua. No daremos los detalles donde se están realizando las acciones con la intención de no dar tiempo a las personas y sobre todo a los agentes para que puedan desarrollar esta acción y no avisar a personas que están cometiendo estas actividades ilícitas. Bueno, muchas gracias. Reinaldo Urias, vocero de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas. Yo me quedo pendiente de resultados de estas operaciones que realiza la FNAMP en la zona central, compañeros. Gracias, Lenín Acosta.